Bueno, a ver, agarramos la vela, vamos, a ver, por acá estaba el Ashwoki, ahora no está más A ver, por acá, ¿qué había acá? Nada, unas cacas de mierda, porque el Ashwoki junta caca No, que no abre la puerta, por favor, que no abre la puerta, que no abre la puerta, por favor Que no abre la puerta, por favor, que no abre la puerta, por favor ¡No, Ashwoki! ¡No, no, 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 no! Hola, gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de YouTube Ay, ¿por qué tengo esto, boludo? Parezco una abuelita Bueno, como verán, tengo el cuarto súper ordenado, súper limpio, o sea, está muy ordenado, por suerte Muy ordenado, muy ordenado Acá estamos adentro del juego y el juego se llama Escape the Ashwoki Y ahí dice Mati Hispano, no sé cómo Choto sabe mi nombre, eso ya me dio miedo Y acá vamos a ver una casa, y en la ventana está un tipito mirándome con los dos ojitos así ¡Que mirá, flaco! ¡Miráte el orto! Está en gráficos máximos, ¿eh? Ojo con eso ¿Dónde estoy? En este lugar que necesito salir Ay, pero qué miedito ¡Ay, Dios mío, ya me cagué de miedo! Ay, creo que puedo... ¡Ay! Puedo levantar la vela, así veo mejor Está un poquito más desordenado que mi cuarto Y alguien como que pintó las paredes Acá como que... Este creo que es el Ashwoki Da un miedo terrible No sé quién Chota es, pero me parece que es un monstruo que mata personas Al parecer se ve ahí, como que le sacó la cabeza, pobrecita Espero equivocarme, pero yo escuché que el Ashwoki te escucha por el micrófono Acá tengo el micrófono, este rojito Si yo le hablo, me escucha ¿Qué? Eso me asusta A ver, vamos a abrir la puerta Hola Ashwoki Llegué ¿Qué onda esto? Acá hay otra vela ¿Qué hice? ¡Ay, una rata! ¡Ay, la agarré! ¿La puedo tirar? ¿La puedo tirar? A ver ¡Ay, qué asco! Agarré una rata, boludo Ya veo, yo estoy gritando La rata, la rata La Ashwoki me va a escuchar A ver Una puerta roja ¿Y esto? Un cassette Me chupa huevo lo que dice Eh... ¡Ay! ¡Un cuchillo! Pero agarré un cuchillo Atarré un cuchillo Pero tú, bueno ¿Estás a...? A ver Decime Si una persona normal No agarraría un cuchillo Por las dudas, boludo ¿Eh? Está cerrada Cerrada también La rata La rata La rata Es igual Es igual que mi hermana, boludo Es igualita Le voy a decir después Pobre bien Me parece que las mesas Son para esconderme, ¿no? A ver Un pauno ¿Qué pasó? Qué miedo, ¿eh? Escuché como algo Caerse A ver Vamos por acá Vamos por acá No sé dónde Es como re un laberinto todo ¡Ay! Yo entré por ahí Esta puerta me acuerdo que estaba ¡Uy! Otra vela Siento como que estoy haciendo mucho ruido, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ah, cuando me escondo Me sale El... El coso ese El ojo tachado Eso significa que no me está viendo por acá Cuando yo me escondo abajo No me ve Parece que es ciego En Ashwoki, ¿no? Ashwoki ¿Me escucharás por el micrófono? Pelotudo Pelotudo A ver Vamos por acá Ah, ché ¿Pero esta es su persona? Ah, pero la Ashwoki se divirtió acá Acá mató a todo el mundo A ver, pensemos Si yo estaría en una casa Abandonada Con una Ashwoki dando vueltas que me escucha cuando hablo ¿Qué haría? Y me iría a la mierda Rompería esto de la mierda Me voy a la mierda Me tiro, no sé Me rompo tres piernas Pero... A ver Eh... Vamos por acá Porque creo que por acá se fue la Ashwoki Así que vamos a seguirlo A ver A ver A ver A ver Por acá Tengo miedo de hablar y que me escuchen El Ashwoki Se consumirá la vela Tipo, se apagará No sé ¡Ah! ¡Ah, Ashwoki! ¡Ay, yo te juro que! ¡Te juro! Ashwoki Alejate, por favor Ashwoki, yo te juro que no Ashwoki ¿Y si me doy vuelta? Ah, te levantaste, bueno, ¿eh? Te levantaste Hoy se va ¿Pero qué es, hombre cangrejo? ¿Qué anda así? ¿Y este ahora? Ahora está viniendo Ay Escuchó la broma que le... ¡Ah! ¡Y a su boca! No me digas que lo puedo pasar ¡No! ¡No, alejate! ¡Ah! 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 Más feo, ¿eh? Antes de seguir con este videíto Ay, por Dios, qué cansado que estoy Mi cara de... ¡Por Dios! Quería pedirles que si estiren en Instagram Y me quieren seguir Están más que invitados Ahí subo toda mi vida Subo las escenas de detrás de cámara De mis videos Subo un montón de cositas Que si quieren saber de mi vida Quieren saber de mi vida cotidiana Quieren saber cuándo cago Cuándo meo Cuándo me tiro un pedo Nada, seguime en Instagram Te lo reagradecería Y nada, ahora te dejo con el video Déjate dejo de... Chao, chao Bueno, a ver, agarramos la vela Vamos, a ver Por acá estaba la Shuboki Ahora no está más A ver, por acá, ¿qué había acá? Nada, unas cacas de mierda Porque la Shuboki Junta caca ¡Ah! No, que no abre la puerta, por favor Que no abre la puerta Que no abre la puerta, por favor Que no abre la puerta, por favor Que no abre la puerta, por favor ¡No, Shuboki! ¡No, no, no, no! ¡No! Soy bueno Soy bueno Te juro que soy bueno, Shuboki Ay, no me vio No, 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 no A ver, vamos a agarrar la vela Y nos vamos a ir a las miércoles A ver Mirá, con esto le voy a pegar una patada en el horto A la Shuboki de mierda No veo nada, no veo nada Ahí está Ahí la Shuboki del horto ¡Borra! ¡Borra! Este juego ya Ya no puedo jugar este juego Me está matando Dele matando Miralo al pelotudo Miralo como camina O sea, aprende a caminar, pelotudo Vamos por acá Vamos por acá y nos escondemos acá Me escondí Sí, se está cagando ahora Dejó el sorete ahí ¿Por qué no agarrás el sorete y te lo metés por el orto? A Shuboki Dale, andate, que me quiero ir Ay, como camina Eh, 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 eh Baila morena, baila morena Perreo palonero Está perreando la Shuboki Vale, vamos ¿Y esto? ¿Qué hay acá? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Una hora mía? ¿Cuál es? Ahí hay algo Ahí hay algo Una chaves Uy, hice ruido Ahí está viniendo, está viniendo No veo nada Hace como Michael Jackson Pelotudo No veo nada No sé dónde estoy ¡Ay! Está ahí ¡Ah! 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 ¡Ay, no veo nada! ¡Ay, la puerta! ¡Abriste, abriste! ¡Ay, la abrí, la abrí! ¡Ah! 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 Bueno, el video finalizó ¿Ok? Like para segunda parte Bueno, ese fue el juego de hoy Espero que lo hayan disfrutado La verdad que fue una mierda No entendí el juego O sea, yo hablaba Y a veces le pintaba venir a la Shuboki S Y otras veces no Otra vez yo hablaba Y me ignoraba Pero bueno, estuvo bueno Porque me pegó un par de sustos Y espero que les haya gustado Si les gustó Acuérdense de dar el like De compartir De suscribirte De hacer todas esas cosas Que se hacen en YouTube Que no tengo ni idea Así que nada Como digo siempre Si te gustó este video Mi amor Seguime, pelotudo Acordate, nena Seguime en Instagram ¿Vale? Acá te dejo el coso Para que me vayas a seguir El link Si no, matipano guión bajo Chau, chau Chau, chau ¡Gracias!